Tres líderes estudiantiles de las protestas de Hong Kong se pusieron en huelga de hambre tras los enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Joshua Wong y otras dos líderes estudiantiles de las protestas de Hong Kong anunciaron este lunes que empezarán de inmediato una huelga de hambre. Dicen que quieren presionar para que el gobierno de Hong Kong responda a sus reivindicaciones de que en 2017 las elecciones en este territorio chino sean totalmente libres. La situación seguía siendo tensa este lunes en Hong Kong. Fue una dura noche de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes pro-democracia que intentaban rodear la sede del gobierno. La policía utilizó gas pimienta para dispersarlos. Según las autoridades, 40 personas fueron detenidas. Las fuerzas policiales recibieron botellazos y golpes con cascos. Los organizadores habían hecho un llamamiento a reunirse después de que la policía evacuara la semana pasada una de las tres zonas ocupadas por los manifestantes. Desde que comenzaron las protestas solo ha habido una sesión de negociaciones con las autoridades locales que no dieron ningún resultado concreto.